Este domingo Está prohibido cruzar la costa como ustedes lo acaban de hacer La lucha por la patria continúa El país requiere nuevamente de sus servicios No existe nadie que tenga sus actitudes Y ante la más difícil misión Por fin conozco al mensajero de los mares José Olaya arriesgará su vida por la independencia Los héroes se esconden en los lugares más insospechados Quizás sí creo que podemos ganar esta guerra Pero una vil traición Prepare la embarcación ¿A dónde vamos señor? A pescar espías Acabará con su heroica hazaña ¡Suéltalo! ¡Señor a mi hijo! Los otros libertadores Este domingo a las 7 de la noche Si mi vidas tuviera Las daría todas por mi patria Por Latina Televisión Vive contigo